¡Hola vikingos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Pame y no me pueden ver porque está muy oscuro, pero veamos si puedo hacer algo. ¡Ay! Esto se mueve mucho. En estos momentos vamos en el auto. ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué miedo! Porque vamos a ir a un concierto por primera vez en la ciudad de Olesund. Viene una banda que me gusta. Se llama Satirikon. ¿La conocen chicos? ¡Qué emoción! De hecho esto es algo muy especial porque tienen ya cuatro años sin hacer un tour por Noruega. Me veo muy de miedo, ¿verdad? ¡Ay! Entonces cuando vimos que iban a venir de inmediato le dije a Runar, no me importa que no te guste el black metal, te voy a llevar. ¡Vámonos! Así que compré boletos y pues aquí estamos. En estos momentos vamos en el auto. No van a poder ver a Runar, va conduciendo. La verdad es que voy a tratar de grabar todo lo que sea posible chicos, pero no les prometo mucho porque en el evento en Facebook y en internet no decía si podemos entrar con cámaras o no. Así que voy a tratar, voy a tratar porque realmente quiero compartir esta experiencia con ustedes. Muchos, muchos de ustedes me han preguntado que si hay mucho black metal en Noruega, que si a mí me gusta el black metal, que si hay muchos conciertos y demás. Así que este vídeo es para ustedes chicos. También muchos de ustedes me han dicho que quieren escuchar más música de Noruega. Entonces en la cajita de descripción de este vídeo les voy a dejar el link a mi Spotify, si, si me fue la palabra, Spotify, para que ahí puedan ver música Noruega. Les tengo una lista de reproducción de música Noruega en noruego, una de música Noruega en inglés y de música clásica Noruega y qué más, no sé, pero ahí ustedes chequenlo si están un poquito curiosos sobre música y pues bueno continuemos. Y en las transmisiones en vivo muchos de ustedes me preguntan que qué tipo de música me gusta, que si me gusta el black metal noruego, que si yo ya sabía que Noruega era la cuna del black metal y demás. Les puedo comentar que mis gustos musicales son muy eclécticos, como me gusta algunas partes del black metal, también me encanta otro tipo de música que no es necesariamente de ese tipo, pero también creo que es muy importante que abramos un poquito nuestra mente, que si vamos a viajar a algún país intentemos ver aquellas cosas que son icónicas. A mí sí me gusta Satyricon, pero podría decirles que si a ustedes no les gusta el black metal y si ustedes viajan a Noruega deberían realmente de aprovechar la oportunidad de ver algún concierto de black metal, porque es parte de la cultura, porque es parte de los íconos que existen aquí. No necesariamente te va a gustar, probablemente vas a pensar que es puro teatro o que están muy locos o cosas así, pero al menos vas a poder tener la experiencia de haberlo vivido. Entonces, sí, eso es algo que para mí es muy importante. Yo incluso le comento varias veces a Runar, si alguna vez alguien me dice, oye, te invito a un concierto de Madonna y ya tengo los boletos, voy a decir que sí, porque Madonna es un ícono de la música. Quizá no escucho todas sus canciones o no me gusta tanto, pero es un ícono de la música y creo que hay que ir a verlo. Así que espero que vean este video con su mente muy abierta y que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos el concierto. Kingos, déjenme les platico que son las siete y media de la noche, abren la puerta a las ocho. ¿Pensamos que iba a haber mucha fila ya? ¿Hay fila? Sí, no fila. ¿Eres el primero en la fila? Sí. Somos los primeros chicos, no hay nadie. Ya vino un señor a decirnos que hay que esperar. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 yo creo que es el estacionamiento más grande es el estacionamiento más grande en Olesund si, verdad y el más nuevo también es cierto la verdad chicos es que en la ciudad de Olesund es muy difícil que encuentren lugar para estacionarse en las calles normales digamos así que por eso tienen esto y es muy grande parece que vamos caminando en un túnel normal de la carretera platícanles que conocimos a un señor ¿conocí un señor? en la tienda en la tienda en la experiencia de conciertos metal ¿de metal? sí ¿qué te dijo? sí nos estaba diciendo que vio a Metallica y a ACDC en los ochentas Iron Man y nosotros diciéndole en ese año no habíamos nacido pero muy amable, ¿verdad? sí tenía ganas de platicar, ¿no? yo creo que estaba borrachito sí, un poco el eco, mira y también déjenme les platico que tengo una púa ella es un guitarrista medioso púa mira es medioso ¿por qué la vamos a compartir? gracias sí, miren chicos estábamos en primera fila fue algo increíble la gente se portó muy buena onda el chico que estaba enseguida de mí también como ustedes se podrán haber dado cuenta en Noruega casi no se utiliza el mosh pit se hizo un poquito de mosh pit en una sola canción pero la verdad es que la gente es muy tranquila no se te pega ni se te encima tienes un espacio suficiente y no sientes como que te asfixias y eso es algo que me gusta mucho como se pueden dar cuenta también siempre que ya estoy cansada empieza la cámara a hacer así y bueno vikingos esperamos que les haya gustado mucho este video por favor no se olviden de darle like de suscribirse a mi canal y de seguirme en todas mis redes sociales que son nos vemos en la próxima ya nos toca dormir chicos estoy muy cansada mi maquillaje ya se está yendo mi voz se está yendo mis orejos son ¿cómo se llama? lastimados? hurt? no, no hurt aturdido si como aturdido pero se dice orejas mi amor orejas dijiste orejos vamonos pues con hashtag orejos no, 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 no no, no no, no no riad